En la admiración por lo clásico se basa el coleccionismo y el gusto por atesorar antigüedades como símbolo de intelectualidad y prestigio social, especialmente entre las clases más afineadas y cultas del siglo XVI. Don Alonso Mexía de Claro, caballero de la Orden de Santiago, señor de Vicamecía y de los Corvos, construye su palacio sobre los restos del edificio romano, devolviendo la dignidad perdida a las antiguas estructuras, empresariales, para la prosperidad.